Sí, miren aquí vamos a por la autopista Tepic, Guadalajara. Y siempre que salgo amigos para algún lugar digo, estamos en la creencia de que nuestro país es pobre. Bueno, pues sí, hay zonas muy marginadas, hay grupos de población con escasos recursos. Pero, ¿qué es lo que supone todo eso? Bueno, si vemos infraestructura por todos lados, aquí por ejemplo atrás ya están haciendo otra caseta de robo, perdón, de cobro. ¿Y qué quiere decir? Pues que hay de dónde sacar, de dónde ordeñar. ¿Y todo eso a dónde nos lleva? Pues nos lleva a qué amigos, a cuestionarnos la injusta distribución de la riqueza que se produce. Entonces, que ni digan las personas de los dueños de producción, de una fábrica, de lo que sea, del campo, que ellos producirían toda esa riqueza. Todo es fruto del trabajo de los trabajadores. Entonces, cuando tenemos un pueblo que trabaja, que le chinga y no le alcanza, ¿qué es lo que quiere decir? Pues que lo están jodiendo, que nomás le están sacando. Imagínense aquí este tráiler, ¿qué llevará adentro? Entonces, ¿qué quiere decir? Que lleva mucho. Y cada vez vemos que empresas que crecen mucho y vemos mucha infraestructura por todos lados. Y eso me indica a mí que hay crecimiento económico. Pero no necesariamente desarrollo social, que es muy diferente. No confundan ustedes. Ay, que los fondos de inversión. Ay, que yo quiero ser rico. Ay, que yo me voy a hacer rico trabajando. No, no, no. El dinero no se hace rico trabajando. ¿Sí? No, el dinero, fíjense, se hace. ¿Cómo? Pues que tú inviertas, que te muevas de otra forma. Si tú lo vas a hacer nomás trabajando, ¿verdad? Alquilando tu mano de obra, tu fuerza de trabajo. No, 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 no. Allí tú le vas a hacer producir a otra persona. Él te va a pagar solamente una parte y la otra parte, obviamente, que se va a quedar él con parte de ese trabajo. Y de esa manera tiene otro trabajador y otro y otro. Es como que tienes una ordeñita que tiene ahí. Y así se van creando empresas en todo el mundo. Y se van adueñando de espacios en cada uno de los países, en cada uno de los estados, las ciudades, los barrios, las colonias, la cuadra ahí donde tú vives. Eso es lo que sucede, amigos. Entonces, de esa manera hay una acumulación de capital. Es decir, parte de ese trabajo te es pagado y parte te es retenido. O sea, no retenido, te lo estás robando. Y eso quiere decir que entonces una población que está jodida, pues quiere decir que la están jodiendo. No que estén jodidas, la están jodiendo. Obviamente que si tú no desarrollas ninguna actividad económica, ninguna actividad productiva, pues obvio que también eres parte de eso. O sea, no estás produciendo. Ya les digo, queridos amigos. Ya vamos llegando aquí a otra caseta de robo. Sí, aquí es Santa María del Oro. Me parece que sí, sí. ¡Caseta de robo! ¡Arriba las manos! Esta caseta es de las mascaritas. ¡Caseta de robo! Próximo, atraco. Vamos a ver cuánto cuesta aquí, Santa María del Oro. Santa María del Oro. ¿Cuánto cuesta ahí? A ver, gallo. Gallo Magallón, ¿cuánto? ¿How much? O esta es otra. Cuesta... A cabrón. 158. ¿Esta te reversa? ¿Sí? Sí, la regaste. El tractismal, esta no está en servicio. ¿Esta no está en servicio? No, no, no. Atraco. El atraco es allá por el... Allá por la... Por el medio. Por el medio. Abusado allí nomás. Sí, mejor. Dale para allá. Espérate. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si me hizo? ¿Sí? ¿Caseta de atraco? Digo, perdón, de robo. Bueno... Ay, perdón. Ya me... Ya me atrapié. Caseta de cobro. Me metí mal. 158. Sí, ¿ya oyeron, amigos? 158 aquí en Santa María del Oro. Caseta de robo de la 4T. Ya no es allá de los Rockefeller ni la frigada. Sí, pues. Es 4T. Aguátame. Mira ya. Ay, sí.